La presidencia y la oposición venezolana clásico primarias 2022-2024 Carlos Prosperi de Acción Democrática, 1856 seguidores No tiene proyecto, pero si una finca que muestra orgullosamente Juan Guaidó, 2349, nadie recuerda su proyecto Su cuenta está hiperactiva, mas su crecimiento es totalmente nulo La poca gente que va a su cuenta, simplemente va para insultarlo Nickmer Evans, 5363 seguidores Su cuenta está muy activa y creció alrededor de 900 seguidores entre ayer y hoy Su proyecto aún no está muy claro porque él era de izquierda, pasó a la derecha Y hoy dice que es el único que arrastra a los chavistas, o sea, él es Chávez Rick Capriles, 10700 seguidores, su cuenta activa y ha crecido 1800 seguidores en dos días Y su proyecto pareciera que tiene que ver con los timples Henry Falcón, 15400, su cuenta hiperactiva, mas su crecimiento que está congelado Su proyecto, raspado para todo el mundo Manuel Rosales, 76600 seguidores, su cuenta está muy activa y su crecimiento apenas de 100 en los últimos días Su proyecto lo está filosofando César Pérez Viva, 76400 Cuenta superactiva y ha crecido en dos días en 800 seguidores Su proyecto, restituir la Cuarta República sin Tom Nizón María Corina Machado, 88400 seguidores Su cuenta está superactiva desde que le invirtió unos dolaritos en publicidad Agitando su cuenta con contenidos dramáticos y montajes Pero parece que todo llegó a su tope Pues entre ayer y hoy solo se han sumado 400 seguidores Y de capitalismo social pasó a liberalismo Delsa Solórzano, 272100 seguidores, es la más destacada de la oposición venezolana Su cuenta es muy activa, aunque sus likes no corresponden con sus seguidores Pues apenas tiene 51600 me gusta De su proyecto no sabemos mucho, solo nos recordamos de sus barriles TikTok es una super encuesta Pues se calcula que poco más del 30% de los venezolanos son usuarios de TikTok Los que no aparecen y aspiran a la presidencia es simplemente porque no tienen cuenta en TikTok En 5 días volvemos con nuevos números y seguro con nuevos candidatos En la carrera presidencial de la oposición venezolana Clásico Primarias 2022-2024